El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como a un pagano o a un publicano. Os aseguro que todo lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Dice el Señor, este además, os aseguro además, añade algo aquí, el Señor, muy hermoso, para nosotros creo que muy actual. ¿Qué dice Jesús? Si dos, una condición. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, dos piden algo a Dios. Dios, dice Jesús, mi Padre del cielo se lo dará. Tremenda promesa de Jesús. Dos, dos, piden algo, cualquier cosa. A Dios, Padre del cielo, a Dios nuestro Padre del cielo, infaliblemente Dios lo va a conceder. Eso es lo que se entiende de esta frase. Es una promesa que está en la Sagrada Escritura. La Palabra de Dios no miente. Jesucristo no es, o aquí, dice la verdad, o miente. No queda otra. No queda otra interpretación en este pasaje. Es uno de los pasajes más hermosos sobre la fuerza de la oración. En otro pasaje también más poético, dice que la oración del humilde traspasa las nubes. O sea, la oración del que ora, con esa actitud de docilidad, de disponibilidad, con aquella vida totalmente sujeta a Dios, esa oración es escuchada. En la historia de la Iglesia y en la historia de la Sagrada Escritura, cuántos ejemplos de estas oraciones extraordinarias que cambian el curso de la historia. Abraham oró a Dios y Dios lo hace padre de multitudes. Era tan amigo de Dios que consigue lo que es imposible. Él era anciano, su mujer anciana tiene un hijo. imposible, pero posible para Dios. Y lo mismo el profeta Elías. Detuvo al cielo. Dejó de llover y a su petición cae fuego desde el cielo. Así ocurre. Son portentos que Dios realiza por medio de hombres llenos de fe. Y en el Nuevo Testamento, la historia está repleta, repleta. Ahí están los apóstoles haciendo milagros ellos. Piden a Dios y lo imposible es posible. No tengo oro ni plata, le dice San Pedro al cojo. Pero en nombre de Jesús Nazareno, echa a andar. Y en la historia de la Iglesia que vivimos nosotros, cuántos santos han hecho milagros. Todos los que están canonizados han hecho por lo menos dos milagros, mínimo. Y si revisamos su vida, lista, lista de milagros. Son los santos, los hombres, como los más ejemplares para entender este pasaje del Señor. Si dos en la tierra piden algo a mi Padre, se lo dará. Esto es una promesa de Jesucristo. Y aquí hay una condición, dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre. O sea, en mi nombre, dice Jesús. Luego hay que pedir en nombre de Jesucristo. ¿Qué significa pedir en nombre de? Significa lo que también nosotros más o menos entendemos. Significa como si esa misma persona estuviese pidiendo. Con los sentimientos de esa mismísima persona. Con las convicciones, con la actitud de esa misma persona. Para que nosotros seamos oídos de esta manera, debemos nosotros tener la mismísima actitud, la mismísima postura interna de Jesucristo. Por eso la oración tiene características para ser oída. Sobre todo está la primera, la humildad, que está disponible a todo lo que Dios le pida. El grado más básico es la resignación. Está resignado. Pero es infalible. Es infalible. La humildad, un requisito básico. Que yo esté disponible a lo que Dios me diga. Sea para mi bien, sea para, quizá también, a veces, no ventaja mía. Nunca será para mal. Sepa Dios, nunca, nunca, nunca nos va a dar algo que nos haga mal. Nunca. Otra cosa es que nos haga sufrir un poco, nos dé una prueba dolorosísima, pero nunca va a ser para nuestro mal. San Pablo dice en la Carta a los Romanos que Dios, todas las cosas, todo lo que nos rodea, todos los sucesos de nuestra vida, en prósperos o adversos, en fáciles o difíciles, todo lo hace concurrir para nuestro bien. Todo lo hace converger, todo lo conduce finalmente para nuestro bien. Así es Dios. A veces, nosotros, como tenemos la mirada más pequeña, no vemos al futuro, no vemos lo que va a venir, nos ponemos nerviosos, nos desesperamos cuando vemos una situación que nos aprieta y nos hace sufrir, pero Dios que ve más lejos, Dios no se turba y entonces permite las pruebas, ¿no? Pero es esta la promesa de la Sagrada Escritura. Dios lo va a conceder. Por eso solamente hay que tener este discernimiento, hay que saber pedir siempre en nombre de Jesucristo, o sea, teniendo la actitud que tiene Jesús para con su Padre. Hay que copiar esa actitud por lo tanto, aquí no puedo pedir lo que es malo, jamás. Uno puede pedir lo que es el pecado, el triunfo de la injusticia, jamás. Lo primero, hay que pedir todo lo que sea correcto ante Dios y puede ser correcto cosas materiales también, bienes temporales. Puedo pedir, claro, puedo pedir, pero nunca lo que es malo. Puedo pedir incluso crecer materialmente, por supuesto, la sanación de una persona en su cuerpo, en su enfermedad, puedo pedirlo. Pero hay que pedir, una vez que se pide lo bueno, hay que pedirlo con humildad, confianza y perseverancia. y perseverancia. Tres características, humildad, para no, no con altivez, confianza, ¿no? La confianza es, ¿no? Esa actitud por la que yo espero de Dios que me lo va a conceder, aunque tenga que mover cielo y tierra. y perseverancia, no decaer. Dios da las cosas en el momento que sabe nos va a hacer bien, ni antes, ni después, ni antes, ni después. Por eso tan hermosa es aquella ejaculatoria al corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Es hermoso. Y hay que pedir, el corazón de Cristo también dice, confía, confía, confía. Vamos a pedirle al Señor, pues, esa actitud en cada una de nuestras peticiones, en cada una de nuestras peticiones, para que el Señor siempre, ¿qué cosa? Nos conceda. Dicen los santos, Dios gobierna el mundo con su omniprés. Omnipotencia, porque es omnipotente, todo lo puede. Pero el hombre gobierna a Dios con la oración, pidiéndole, pidiéndole. ¿Se le puede pedir a Dios? ¿Cuántos han conseguido pidiendo? Los santos tienen historias bellísimas de cómo han violentado suavemente el corazón de Dios. Dios tiene compasión. Y Dios ve el dolor, ve las lágrimas, ve cuando se le pide. Es misterioso, es una manera de ver de Dios cómo Dios se puede conmover, lo dice la Biblia. Dios no es el Dios poderoso, el que lo sabe todo, el que todo lo gobierna y no se inmuta. No, no, es un padre. Por eso aquí dice también Jesús esta expresión, padre, es un padre. Y cuando entendemos un padre de verdad, con sus hijos, ¿acaso no tiene entrañas? ¿acaso no se conmueve? Y la Biblia dice, ¿no? Se alegra el padre, se conmueve Dios con los sufrimientos. Ayer hemos escuchado, ¡ay, de aquel que hace daño a los más pequeños! ¡Ay! dice Jesús, ¿no? El padre se indigna cuando hacen daño a sus hijos, se indigna. Y si sus hijos le claman, ¿acaso no va a escuchar? ¿Acaso un padre cuando sus hijos le reclaman y los ve sufrir, un padre se porta como una piedra? No, eso no es en... Si en los hombres no ocurre, en Dios, imposible. Dios se conmueve y Dios sale en defensa de sus hijos, ¿no? Pero nos toca a nosotros pedir humildad, con humildad, confianza y perseverancia. Nada más, queridos hermanos.